¡Pito! ¡Tú sabes lo que tienes que hacer adelante! ¡Espino para ti aquí están! ¡Nos vamos a... ¡DESAMIGUEL! ¡DESAMIGUEL! ¡Dríken, después de 3 países, ¡N sus46 y Sus españa! ¡Dos de las peleas, ¡Nos vamos a... ¡Dos de las peleas! ¡Pero enseñar, minas yarmar, y... ¡nafía del mundo! ¡No vas a morir! ¡Nos vamos a... ¡Vanders de las peleas! No te vas a hacer lo que vives, no te vas a querer mi mamón. Te vas a hacer lo que vives, no te vas a querer mi mamón. Te vas a hacer lo que vives, no te vas a querer mi mamón. Te vas a hacer lo que vives, no te vas a querer mi mamón. Te vas a hacer lo que vives, no te vas a querer mi mamón. Te vas a hacer lo que vives, no te vas a querer. Te vas a hacer lo que vives, no te vas a querer mi mamón. Te vas a hacer lo que vives, no te vas a querer mi mamón. Te vas a hacer lo que vives, no te vas a querer mi mamón. Quédé, qué vas a querer mi mamón. Quédé, qué vas a querer mi mamón.